¿Qué le decimos? ¿Qué le digo a la filigresía? Que quieran mucho a su pastor, que recen mucho por él, que lo apoyen en todo. ¿Cuál es el sentimiento en este momento que usted tiene al dejar el Cusco? ¿Por qué me hacen esas preguntas? No, pues... Tengo el corazón dividido, ¿no? Lógicamente. Por un lado, yo he nacido en Lima, soy limeño, he trabajado mucho en Piura, quiero mucho Piura, he trabajado en Cañete, quiero mucho Cañete, he trabajado en Cusco los últimos casi 11 años de mi vida. Y eso, lógicamente, tiene que dejar huella, ¿no? Tiene que dejar huella. ¿Y cómo deja la iglesia cosqueña? ¿Cómo dejo la iglesia cosqueña? Yo lo dejo triste, pero no sé cómo quedará ella, ¿no? Sí, se ponga un poco triste también. Eso es ley de la vida. Eso es ley de la vida. ¿Qué debe hacer el Cusco? No, 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 eso no lo voy a decir, eso lo tiene que ver ella. El mensaje a la población. No, no, eso los políticos dicen esas cosas. Pero justamente se va en un tema, un ambiente político un poco caldeado, una segunda vuelta, y usted ha sido... Bueno, ya superemos, esperemos que cuando él tome posición y haya pasado todo ese tema, ¿no? No, no, no. ¿Cómo debemos recibir? Él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo tenemos que recibirlo, el nuevo Monseñor? Con cariño. Con cariño. ¿Qué conocemos de él? ¿Qué sabemos? Bueno, yo lo conozco, la verdad lo conozco poco porque lo conozco de las reuniones de las asambleas de obispos que tenemos dos veces al año. Además, él es miembro de la Comisión Permanente y yo también he estado asistiendo, ya no soy miembro de la Comisión Permanente, pero he estado asistiendo por derecho. Y ahí también lo hemos tratado, pero nos hemos tratado poco, en realidad, ¿no? Más bien un trato más social que... ¿Y cuándo se hace cargo de eso? Por eso, eso, eso vamos a estar conversando, todavía no se ha fijado fecha, pero él lo que me ha dicho, y yo tengo muchas confirmaciones, yo también, ¿no? Confirmaciones, noviembre y diciembre son meses de confirmaciones. ¿Para enero tendremos el nuevo arzobispo? Yo creo que para enero, no sé exactamente qué día de enero, ya lo haremos público, cuando se sepa, ya lo haremos público. ¿Y cuáles son las cualidades que se notan para nombrar un nuevo arzobispo? Esa pregunta es a la anuncia. Pero usted también lo ha nombrado, ya ha tenido ciertas cualidades para su investigación. No, a ver si cuáles son mis cualidades, pues. No, yo supongo, vamos a ver, en primer lugar, el arzobispo tiene que ser un hombre piadoso, eso en primer lugar. La oración es lo más importante. En segundo lugar, tiene que tener seguridad doctrinal, ¿sí? Ser muy fiel al magisterio de la iglesia y al papa. Y después tiene que tener otras cualidades, pues, a llegar al pueblo y dar su vida por el pueblo, pues, ¿no? Usted ha señalado que ha tenido muy poco contacto con el nuevo arzobispo, pero ¿qué conoce él? Que es buena gente. De repente ha tenido un trabajo pasoral, no sé, alguna competencia. No, no, no conozco su trabajo pasoral, no conozco, es obispo de Tarnas. Más o menos, porque está en la bajadita ya, ¿no?